¿Cómo les? Bueno, y si caminan por el... Hello, hello gente, como saben mi nombre es Vicky y en esta oportunidad quiero que me acompañes a conocer el Cerro Santa Lucía ¿Por qué es tan relevante o por qué estoy aquí en este cerro? Este cerro a pesar de que no es muy alto, tiene tan solo 69 metros de altura es súper importante a nivel histórico dentro de Chile porque prácticamente es lo que dio inicio a la fundación de la ciudad Anteriormente este cerro tenía el nombre de Güelen pero luego cuando vinieron los españoles, específicamente Pedro de Valdivia decidió renombrarlo al momento de fundar la capital de Chile en este caso Santiago, como el Cerro Santa Lucía porque fue, bueno, el día de Santa Lucía un 13 de diciembre de 1540 Dentro del Cerro Santa Lucía se van a encontrar diferentes zonas como por ejemplo estamos ahora en el Jardín Circular estamos caminando hacia el Castillo Hidalgo que fue una fortificación que se construyó precisamente para proteger a la capital y que actualmente se usa solamente para eventos privados antes se podía entrar, era una cuestión pública pero bueno, ya no así que nada, ahora les voy a mostrar porque justo lo tengo al frente y está ahí bueno, como les decía, este sector se usa para eventos privados como se puede ver en la parte de atrás y por supuesto todo lo que es la entrada y esto está cerrado aquí se ve que tiene candado y no se puede pasar pero bueno, esto es un sitio, un fuerte que fue construido precisamente de forma estratégica para defender a la ciudad y bueno, fue construido entre 1814 y 1817 justo por la entrada de Mercedes al lado izquierdo está lo que era el Jardín Japonés que está ahí no sé si lo pueden ver pero ahorita se encuentra en remodelación de hecho, como dice, no usar, no pasar una de las cosas interesantes de venir para acá si te gusta, bueno, caminar, hacer trekking es que tiene diferentes senderos y que vas a poder encontrarte no solamente con el Castillo Hidalgo o con el Jardín que ya pasamos sino también con un mirador que te da una vista súper bonita e interesante de lo que es Santiago así que vamos a ver si se despeja un poco el día y podemos ver más de la ciudad otra de las cosas que se van a encontrar cuando estén caminando por el Cerro Santa Lucía es la ermita de Vicuña Maquena ¿qué es esto? esto se convirtió en el sepulcro de la familia Vicuña Maquena porque fue Benjamín Vicuña Maquena, valga la redundancia a quien se le ocurrió la idea de embellecer este cerro con jardines, fuentes, senderos, etc. como para que las personas pudieran disfrutar entonces nada a consecuencia de, digamos, su amor o su cariño por este proyecto entonces también se encuentra aquí el sepulcro de la familia Vicuña Maquena otra de las cosas relevantes para poder hacer aquí cuando vienen al Cerro Santa Lucía es subir al mirador de la torre que para eso tiene diferentes accesos pero justo nos encontramos con este que tiene bastantes, bastantes escaleras así que nada, aquí voy y bueno, les mostraré un poco más la vista de Santiago desde la cima de este mirador y el otro camino que les estaba comentando es este pero yo creo que el que elegimos estaba más más simple tranquilo ahí se ven todas las escaleras así que todavía nos falta un pasito más para ver el punto final de este mirador otra cosa que deben recordar cuando van a hacer este tipo de recorridos es que vengan por supuesto con zapatos cómodos con ropa cómoda porque si les toquen este tipo de senderos es importante que tomen las precauciones y que no ocurra ningún accidente y se los digo porque miren imagínense que ustedes estén por aquí se resbalen y caigan en una planta como esta llena de espinas de pullitas así que por favor tengan mucho cuidado cuando hagan este tipo de recorridos intenté hacer algunas tomas con el dron para mostrarles lo que era la parte del mirador y del cerro pero no me dejaron me dijeron que necesitaba una autorización y cuando pregunté dónde podía sacar esa autorización es a través de la municipalidad de Santiago probablemente te tienes que meter por internet llenar algún formulario y venir con eso al cerro así que ya saben si vienen a volar drones para acá tengan eso en consideración y si te está gustando este video no olvides dar like suscribirte a mi canal y compartirlo para que más personas vean mi contenido lo que me gusta a mí de este sitio en particular es que tiene bastante vegetación cosa que se agradece dentro de Santiago porque no son muchos los sitios que tienen este tipo de digamos de arbustos entonces nada súper fresco relajante puedes venir acá en bici puedes subirlo caminando y eso queda súper céntrico de la ciudad para poder llegar acá lo puedes hacer en micro lo puedes hacer en metro y las estaciones que te recomiendo son la estación de Bellas Artes que queda en la línea 5 y la estación Santa Lucía que queda en la línea 1 ¿por qué? porque bueno este sector el cerro tiene dos entradas una es por Merced y la otra es por la Alameda un dato curioso que probablemente muchas personas no saben es que aquí en el cerro Santa Lucía se instaló el primer observatorio astronómico de Chile y después con el tiempo bueno lo movieron a otros sitios pero imagínense así de importante siempre ha sido este cerro que han decidido construir y establecer edificaciones que han sido estratégicas por la ubicación en la que se encuentra de la ciudad otra cosa interesante o que al menos a mí me llamó la atención es que desde 1825 siempre al mediodía sonaba un cañonazo aquí en el cerro estableciendo que eran las 12 del mediodía pero desde hace un par de años ya ese cañonazo no se hace porque descubrieron que la explosión que generaba el cañón era la causante de los derrumbes dentro del mismo cerro y obviamente eso perjudicaba las estructuras así como también bueno las plantas etcétera así que súper importante que se dieron cuenta de eso a pesar de tenerlo como tradición por muchísimos años y por supuesto la famosa fuente de Neptuno es otro de los atractivos turísticos dentro del mismo cerro estamos pasando porque es por al lado de la estructura y ahí podemos ver en el fondo la fuente bueno esta parte realmente me sorprendió porque tenía mucho tiempo sin venir y de verdad está bastante bastante bonita al menos en el pasto la fuente está funcionando de todas las veces que había venido nunca la había visto prendida así que de verdad que le entrega otra razón más a ustedes si quieren visitar el cerro Santa Lucía para que vengan y otro cartel aquí bien curioso es que dice que esto es una fuente mágica y dice toma una moneda cierra los ojos y lánzala mientras tira un deseo así que vamos a hacer eso y bueno ojalá ese deseo se nos cumpla ya tengo mi moneda y voy a pedir el deseo y el deseo es que si tú estás viendo este video por favor suscríbete a mi canal para que lleguemos a los mil suscriptores muy muy pronto este destino es completamente gratuito para acá no tienen que pagar ni entrada ni nada los baños si tienen un costo de 200 300 pesos aproximadamente pero el resto si vienen para acá es completamente gratis y a sus alrededores también otros hay otros parques que son completamente gratuitos también así que no se pierdan esta oportunidad de conocer sitios históricos monumentos nacionales que se encuentran aquí en Santiago justo debajo de lo que es la plaza la terraza neptuno o la fuente de neptuno está la otra entrada que les comentaba que es por la alameda y bueno aquí también podemos ver que sigue estas hermosas fuentes los jardines que les comentaba de verdad todo esto fue construido en el año 1903 o sea de nuevo estamos en espacios que son históricos y por supuesto si visitan el cerro Santa Lucía no pueden perderse visitar el barrio La Estaria que se encuentra muy cerquita específicamente por la entrada de Merced que ustedes pueden llegar hasta este punto y bueno es bastante reconocido este sitio por su pere de artesanía y de arte que hay por acá siempre hay exposiciones siempre hay gente vendiendo cositas y también hay muy buenos restaurantes heladerías cafeterías así que sin duda alguna si tienen hambre y están por aquí no duden en pasar dentro del barrio La Estaria van a encontrarse con el biógrafo que es uno de los cines más digamos antiguos y tradicionales que tiene Chile así como también este restaurante que se llama Chife Libre que es súper conocido por sus piscolas y así como puedes encontrarte en La Estaria toda esta parte tradicional también hay un sector súper moderno que se llama Galería La Estaria que está lleno bueno de tiendas exclusivas de pequeños cafés y pastelerías y nada ahora estamos paseando y les voy a mostrar un poco más de lo que puedes encontrar aquí bueno mi gente y desde la fuente de Neptuno a mi espalda les quiero dar las gracias una vez más por acompañarme y recuerden darle like a este video suscribirse a mi canal y compartirlo para que más personas vean mi contenido nos vemos adiós adiós